Nos encontramos nuevamente con Rocío Sandoval de CES, la encargada de medios para América Latina. Cuéntanos un poquito más qué servicios están brindando a la prensa latinoamericana aquí en la sala de prensa que siempre está muy nutrida, muy llena de gente. Estamos brindándoles como cada año servicios de computación, de comida también y a muchos les damos servicios de hospedaje en uno de los hoteles de Las Vegas que hay tantos hoteles en Las Vegas y entonces también les damos transportación del centro de convenciones a los hoteles sedes y pues les damos toda la información que pensamos les puede servir a sus audiencias y a su público. Aparte de eso, también una de las cosas que hemos notado es que hay una afluencia de todos los países, se escuchan todos los idiomas, todos los acentos. En cifras, ¿cuántas personas visitan y de ellos cuántos son medios de comunicación a esta feria tan importante? Estamos esperando que lleguen como 156 mil, algo así, en general. Bueno, y sí, asistentes a la exposición, pero también de prensa estamos invitando, esperando a unos 16 mil, creo. Es lo que vamos a tener. Vamos a tener más prensa aquí que se tienen los Juegos Olímpicos, por ejemplo. Entonces, ese dato es muy interesante. ¿Qué podríamos brindarle nosotros como una, yo diría, una invitación a esos medios que todavía no están participando en el CES? ¿Cómo los podemos exhortar a que vengan y asistan a esta feria? Pues que le pierdan el miedo a las innovaciones tecnológicas y que ellos mismos las utilicen y vean que a todos nos sirven de una u otra manera. O sea, todos usamos un teléfono celular o una computadora o un wearable o vestible para medir nuestra temperatura y cuántos pasos hemos dado y cuánto hemos comido de más. Entonces, todos podemos beneficiarnos de las cosas nuevas de la tecnología, los coches autónomos, por ejemplo. Entonces, tienen que venir a darle a conocer al mundo todas las innovaciones tecnológicas que avanzan mucho cada año. Bueno, ya saben, todo lo que sucede en el CES pasa aquí en Radio Panamá. Nos vemos.